El paradero del rey emérito tampoco lo desvela el gobierno. Lo que sí dejan ver son sus divergencias sobre la decisión que ha tomado don Juan Carlos. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles. No opina lo mismo la otra parte del Ejecutivo. Para Unidas Podemos es una huida y creen que se está dando una mala imagen. La propia dignidad de la jefatura del Estado, y lo dice un republicano, implicaría que Juan Carlos I diera la cara en su país y ante su pueblo. Dentro de Unidas Podemos, los más beligerantes, los comunes, quieren retirar el título al rey emérito, que Felipe VI dé explicaciones y que Carmen Calvo comparezca en el Congreso. En la formación de Pablo Iglesias están a favor de un referéndum sobre la corona. Conscientes de que sus diputados no son suficientes, confían en los jóvenes. Impulsarán una república en España y creo que es perfectamente legítimo que ese debate se dé y que nosotros seamos sensibles a ese debate. Un debate que no tiene cabida para el PSOE. El gobierno no está más que en su trabajo constitucional y en el trabajo coordinado con la jefatura del Estado. Punto. Ninguno oculta sus discrepancias en relación a la monarquía, un asunto que no está en el acuerdo de gobierno, por lo que ambos defienden el trabajo conjunto en el Ejecutivo.